Comisión de seguimiento hoy en la capital de las obras del Hospital General Universitario de Albacete. El consejero de Sanidad ha detallado los avances. Estamos en fase 1 de 5 previstas. Tras la demolición completa del edificio del CAS, hay que reubicar puestos y servicios. Estamos hablando de dos partes del hospital que albergan, además de la dirección y de algunos gabinetes más administrativos, alrededor de las 80-85 consultas externas. Todo eso se va a demoler, se va a explanar como ahora lo está el CAS y a partir de ahí se podrá ver la profundidad que va a tener el nuevo edificio y donde vamos a poner a construir esos casi 30.000 metros cuadrados nuevos. Cuando eso se produzca tenemos que tener alternativa. Y esa alternativa es este centro de salud. Las consultas externas se trasladan al zona 8, posiblemente en el mes de junio, pero también habrá que ampliar la zona de críticos ante la posibilidad de una nueva oleada COVID. En definitiva es una situación difícil porque tenemos que estar trabajando demoliendo donde va a ir todo el nuevo, pero a la vez albergando lugares donde vamos a poder celebrar actividades clínicas para los pacientes y las pacientes de Albacete. Importante, dicen, tener en marcha el centro de datos para poder atender correctamente a los pacientes. Y otro anuncio hoy, en dos meses, se firma el contrato para las obras del centro de salud Zona 3 que quieren iniciar en 2022. Gracias. 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 Gracias.